¿Qué es la profesora de la Universidad de Brighton? De Xavier Rivas un proyecto de investigación, Traces of Nitrate, con el que han regresado al desierto chileno de Atacama para, de alguna manera, investigar en la explotación del nitrato a finales del siglo XIX y principios del XX, una explotación llevada a cabo por firmas británicas. Luis ha puesto el énfasis en una investigación de carácter material y, de hecho, ha contribuido con un excelente ensayo que está traducido al castellano en la publicación que hemos hecho a raíz de la exposición de Xavier Rivas en el MACBA, Nitrato. Es decir, por un lado hay una investigación en la que han colaborado Luis Purvic, Ignacio Acosta y Xavier Rivas. Y me interesaba traer e invitar esta investigación un poco para presentar esas formas de trabajo donde la investigación académica y la investigación artística se dan de la mano y donde se negocian diferentes tipos de presentación, tanto desde una publicación, tanto desde una publicación como desde una exposición en una institución museística, como ha sido el caso a quien le interese. La exposición Nitrato estará abierta hasta mediados de octubre y, en todo caso, es decir, remitiros a ese texto de Luis Purvic, que me parece un texto excelente en cuanto a modelo de aproximación a un fenómeno histórico y a un conflicto. Básicamente, a ella le interesa esa perspectiva materialista para mapear conflictos y Luis ha colaborado con fotógrafos y tiene también, digamos, su vertiente activista en este sentido. Xavier Rivas también es profesor en la Universidad de Brighton y profesor visitante en la Universidad Politécnica de Valencia, así como conferenciante invitado en muchas otras instituciones. Xavier Rivas tal vez no necesite tanta presentación y su trabajo fotográfico, sabéis, que arranca a mediados de los 90 y sorprende cuando aparece en certámenes como el Fotopress, donde, digamos, desentona el trabajo en medio de fotoperiodistas, un trabajo con un carácter más investigativo, informado por campos como la antropología. Y entonces, digamos que empezó observando, estudiando o analizando los comportamientos espontáneos de carácter subalterno en una ciudad como Barcelona, tras los Juegos Olímpicos y tras haber pasado por una intensa reforma urbana. Con el tiempo, Xavier Rivas realmente se ha convertido en una especie de geógrafo atípico, que va cubriendo espacios y territorios donde también ha habido o ha tenido lugar algún tipo de conflicto o de tensiones, que, no obstante, están ausentes en el plano de la representación, de modo que su trabajo visto en conjunto, al menos tal como ahora lo hemos presentado en el MACBA, puede llegarse a considerar como una ambiciosa cartografía de conflictos, de tensiones. Y, por lo tanto, bueno, estáis invitados a verlo también ahí. No quiero ya avanzar más, solo decir que el hecho de poner las dos conferencias una al lado del otro es para enfatizar, digamos, esa especie de… no están dando conferencias, sino que están presentando un proyecto desde sus perspectivas personales e incluso desde las posibilidades de colaboración. Y nada más, Luis, muchísimas gracias también por estar aquí. También ella tuvo que sufrir los avatares de la huelga de controladores, pero por suerte llegó a tiempo. Venga, thank you. Buenas tardes. I'd like to thank Carles for his kind comments about my work and to all of the organizers for their work. Quiero darle las gracias a Carles por sus comentarios, su presentación y a todos los organizadores que me brindan la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Así que muchas gracias. Antes de empezar con mi conferencia, quiero deciros algo sobre las imágenes que vamos a ver. No deben considerarse como fotografía, sino como un registro captado con tabletas y con iphone cuando íbamos por el desierto o cuando estábamos en el coche. No veremos las fotografías de Xavier hasta que no tome la palabra. Sería interesante ver cómo se compara el registro de una historiadora y el registro de un fotógrafo en el mismo espacio, compararlos en este primer bloque. Lo siento, hemos tenido unos problemillas técnicos. En la superficie de un escorial, en la superficie de un escorial, en una mina de nitrato abandonada, vemos el mango de una pala, mangos de madera, zapatos abandonados, latas de metal, vidrio, vías de tren, fragmentos de vidrio, carbón, bulones y tornillos desparramados por la superficie del desierto de Atacama, en el norte de Chile. Pueden considerarse parte de una arqueología industrial que funciona como otras arqueologías, con fragmentos que definen el ámbito de una cultura desaparecida. Estos fragmentos de los materiales de las minas de nitrato se han mantenido preservados muy bien en el clima más seco del mundo. Son los restos rechazados que quedan para historiadores y coleccionistas y que pueden reproducirlos en publicaciones y han intentado proteger objetos en lugares del patrimonio como Santa Laura o antiguos centros de detención del régimen de Pinochet, que es ahora un monumento nacional. Chucabuco. Estos fragmentos son los últimos que quedan de las minas de nitrato. Son desperdicios, son un documento final. Su concentración sigue definiendo la ubicación de las oficinas de nitrato y de los puertos de nitrato. Sus concentraciones forman una geografía de materiales rotos que indican el ámbito de la industrialización del siglo XIX. El desierto industrial está definido por los materiales que hay en el suelo, la composición del paisaje, el nitrato de Atacama es nitrato sódico, una sal unida al mineral caliche. El nitrato estaba incrustado en la tierra y se explotó de forma intensiva desde finales del siglo XIX hasta principios del XX. La elaboración del nitrato empezó antes de la independencia de Perú, en 1921. Una crónica del siglo XVIII describe cómo los indios molían el caliche, luego lo metían en agua durante un día entero y luego lo cocían y lo enfriaban para que el nitrato cristalizase. Luego lo disolvían uno otra vez y lo secaban para utilizarlo posteriormente como explosivo en las minas de plata. Sin embargo, nada más que se desarrolló como una industria minera en el desierto de Atacama, en el territorio de Perú, cuando los comerciantes británicos se hicieron con los mercados suramericanos que habían dejado atrás los españoles Anthony Gibbs y Ensons, exportadores de guano peruano, en 1865 eran socios de la Tarapacá Nitrate Company, la empresa de nitratos Tarapacá. Las oficinas de comercio eran las unidades comerciales básicas en la expansión británica, según el escritor Michael Montleón. Tienen el capital que dejaban a sus trabajadores para crear las oficinas de nitrato, las oficinas de La Pampa, factorías sobre el terreno, minería y elaboración de nitrato para exportarlo a Europa. La explotación intensiva en el desierto de Atacama, la extensión del capital, la expansión de la minería después de la Guerra del Pacífico, que los historiadores alemanes llamaron el Saterpete Krieg, Chile, salió ganadora de una alianza con Bolivia y Perú e incrementó su territorio en un 33% al incorporar el desierto de Atacama y los puertos del Pacífico. Luego se vendió el desierto, el gobierno chileno que estaba presionado por inversores londinenses que buscaban compensación por la pérdida de los bonos peruanos en los campos de nitrato, que eran ahora parte de su territorio, permitió que los especuladores capitalistas que habían comprado certificados devaluados por la guerra, les permitió, les concedió el derecho a la explotación minera. John Thomas North era uno de estos especuladores. Compró los derechos mineros de esta forma por certificados devaluados por la guerra e incrementó de esta forma su control del desierto de Atacama. Por tanto, entre 1880 y 1920, las minas de nitrato eran una actividad impulsada por el capital británico que capitalizó un lugar muy inhóspito, sin agua. La maquinaria se importaba del Reino Unido y la mano de obra venía de Chile, de Bolivia y de Perú. Los trabajadores eran reclutados mediante un sistema de enganche y vivían en las oficinas de nitrato. Entonces, se tendieron vías férreas por todo el desierto para transportar el caliche que iba a refinarse y para llevar el nitrato a los puertos, las herramientas, la maquinaria, los sacos de yute. Todos fueron importados, así como el agua, para procesar el nitrato y dar de beber a los trabajadores en un paisaje totalmente vacío, pero con una gran abundancia de minerales explosivos. Los fragmentos, los trozos rotos de la minería de nitrato en antaño estaban en un estado pristino y muy bien ordenados, apilados y contados minuciosamente. Se pueden ver en esta fotografía de 1889, la fotografía número 44, que pertenece a una secuencia de imágenes en un álbum que se llama Oficina Alianza y el puerto de Iquique. Puede que podáis ver en la última fila las formas de las palas en el último plano. Bueno, Alianza, vemos aquí una imagen de su tienda, Ultramarinos, tenía una importancia estratégica para el comerciante Anthony Gibbs, que competía con otro especulador, John Thomas North, y por este motivo, en parte, hay un registro fotográfico de esta oficina de nitratos, unas 19 fotografías y algo de correspondencia. De esta correspondencia tenemos una carta que se envió el 18 de julio de 1890, firmada por el señor Smail, director de las empresas de nitrato de Gibbs. Escribió una carta al jefe de la empresa, Harry Huggs, y le dijo lo siguiente. Estimado Lord Aldenham, le envío, adjunta a esta correspondencia, un álbum de fotografías de Alianza y Quique, que le ruego acepte como recuerdo de nuestras oficinas de nitrato. Fueron fotografías captadas alrededor de mediados del año pasado. El señor Smail estaba acostumbrado a mantener correspondencia con las oficinas de Londres y a enviarles los resultados financieros con la misma firma que vemos aquí, que concluye la letra, la carta que acompaña al álbum de fotográficas. Así que tanto los números como las imágenes son signos matemáticos y restos visuales, documentos de una forma distinta del producto y de la productividad, de la acumulación de cosas y de beneficios del comercio de nitrato. Ambas, los vestigios visuales y los signos matemáticos siguieron el mismo itinerario desde el puerto del Pacífico a las oficinas de Londres. En 1889, cuando el fotógrafo se posicionó junto con su parafernalia en estas ultramarinos o tiendas generales y le pidió a los trabajadores jóvenes que se quedaran quietos para la fotografía, podemos vislumbrar otra figura detrás de una de las columnas. Cuando les pidió a los trabajadores que no se movieran, estamos hablando de una situación en la que había unas 100 oficinas de nitrato en el desierto de Atacama, cada una de las cuales hubiera tenido una configuración parecida a esta, un ultramarino, los mismos materiales, apilados y ordenados. No estamos hablando únicamente de necesidades útiles de la industrialización en el desierto, son más que objetos útiles. Estamos hablando de una materia prima muy singular presente en todos los monopolios de los nitratos. Los bienes que todavía seguimos viendo en la fotografía que les mostré, os mostré al principio, los restos que vimos de todas estas cosas, líquidos en botellas, comidas enlatadas que se intercambiaban por fichas. Como enganchados, miembros de una mano de obra casi esclava, los trabajadores chilenos, bolivianos y peruanos iban al desierto porque les prometían un salario de un peso al día, tres veces superior al salario que se pagaba entonces. Sin embargo, una vez llegados a las minas, tenían que comprarlo todo de la empresa, de los ultramarinos o economatos de la empresa, hasta las cosas más útiles y esenciales, como las palas. Para ellas, los trabajadores tenían que dejar un depósito. Por tanto, los trabajadores estaban endeudados con los empleadores que les habían contratado para trabajar en el desierto. Los materiales de esta actividad son, por tanto, parte de un sistema que describe muy bien la división social de la mano de obra, que repite las pautas conocidas de explotación. Estamos hablando de una distribución de objetos predecible, singular y regular en el espacio, documentada en las cuentas y también en los álbumes fotográficos. Por tanto, los mangos de madera, los sacos de yute, los fragmentos de vidrio, los zapatos abandonados, todos estos objetos se han visto desplazados y están fuera del orden industrial. Ya no forman parte de un sistema, están desordenados. Su orden se ha venido abajo y se ha perdido su significado. Ya no ocupan el lugar que ocupaban originalmente. Ya no tienen valor o, por lo menos, su valor ya no puede medirse tan fácilmente como antes. Su significado se ha agotado y, al mismo tiempo, es excesivo, que es lo que caracteriza a los residuos. Ya no pertenecen a redes estabilizantes o estables. Son objetos que ya no pertenecen al orden de la producción industrial, ni a las redes o movilidades, para utilizar los términos que utiliza Michela, que una vez les conectaron al desierto de Atacama y a Londres, han desaparecido. Estamos hablando de objetos desplazados en un territorio desplazado. No estoy utilizando esto como dispositivo metafórico. Los escoriales, de los que vemos aquí una imagen de Google, están compuestos de ripio, de desechos, de los residuos de salitre y de lodo, del procesamiento del nitrato, las substancias que se extraen cuando se procesa el nitrato, substancias que no tienen ningún valor de intercambio y que se tiran al desierto de Atacama. Quiero que consideréis por un segundo los efectos materiales que tiene la industria extractiva, la minería, como la extracción, cambia el paisaje. En un texto de 1969, el desarrollo de los subdesarrollados, André Gunder Frank afirma que de Latinoamérica se extrajo muchísimo valor que se fue acumulando luego como beneficios en Europa y en Norteamérica. Este escritor movilizó un análisis marxista de los procesos de la mano de obra y de la economía capitalista y les aplicó otra capa o nivel, la geografía de la extracción del valor. Y no es una obra que se ha resultado directo de su posicionamiento político, aunque algunos lo interpretan como si fuese un marxista doctrinario. En su prefacio o prólogo habla de que se formó en la tradición liberal y que no fue hasta que llegó a Sudamérica que se enteró o que se dio cuenta de que esto era una falacia. Tuvo su momento en el que vio la verdad. Tiene influencias marxistas o es una persona marxista porque es testigo del fracaso del neoliberalismo, aunque él lo hubiera descrito como los fracasos de la economía política. Son los propios mecanismos del capitalismo los que producen subdesarrollo y, por tanto, no pueden utilizarse para resolver la situación. Uno de los ejemplos más importantes de minería extractiva que nos presenta en sus escritos es precisamente el del desierto de Atacama, la extracción de nitratos. Por tanto, el álbum de Oficina Alianza y el puerto de Iquique puede interpretarse como un documento sobre la extracción de valor, de excedente de valor. Cada fotografía del álbum muestra una fase del proceso. Abrir las zanjas para sacar el caliche, cargarlo en las carretillas, molerlo, disolverlo, meter el nitrato cristalizado en sacos y depositar la escoria en los escoriales. Y luego almacenar el nitrato en los almacenes, cargarlo en vagones y luego cargarlo en el puerto a bordo de los barcos, lo cual muestra el valor que tiene el nitrato. El valor, por tanto, reside en la dinámica, en el nitrato químico dinámico que se utiliza como fertilizante para alimentar a las poblaciones europeas urbanas. El valor, por tanto, reside en su valor de intercambio, el equivalente medido o el equivalente del nitrato en dinero, que es precisamente el valor excedente, el cálculo de la diferencia entre el precio de la mano de obra y el precio que se paga por este producto. Hay otra cosa importante. El valor también reside en el valor proyectado de la producción de nitrato y la fotografía es importante para establecer esto. El valor proyectado del nitrato es el valor de mercado y, en este caso, el trabajo del fotógrafo es como testigo, actúa de testigo, puesto que nos da una crónica de la existencia de estos sacos de nitrato que también representan otros muchos que no podemos ver, pero que suponemos existen. También se convierten estas fotografías en prueba de la productividad y en prueba del capital. Y todos estos valores se exportan, tanto en nitrato como su valor de intercambio y su valor excedente. También es una proyección de su valor en el mercado bursátil. Todo sigue en el mismo itinerario, del desierto de Atacama a campos verdes en Europa, desde el desierto de Atacama a Europa y a las bolsas, mercados bursátiles londinenses. La extracción, por tanto, podemos decir que altera las relaciones que tenemos con la tierra. Los derechos mineros se adquieren y convierten la tierra en sus campas más profundas, en algo que es propiedad, lo convierten en propiedad. En el caso de Chile, es el Estado que vende la tierra a los capitalistas, una nación que vende su territorio a los especuladores capitalistas internacionales a finales de la Guerra del Pacífico. Por tanto, la tierra ya no es un paisaje inhóspito, simplemente es un lugar donde se realiza una actividad industrial. Se compra la tierra y luego se compra la mano de obra que va a trabajarla. Estas relaciones se caracterizan por separación y por pérdida. Si seguimos los pasos de Gunther Frank y pensamos como Marx. Para Marx, el capital no simplemente explota a la mano de obra, extrayendo el mayor valor excedente que sea posible, trabajar rápido y muchas horas por muy poco dinero. Pero lo que es más importante es que convierte el trabajo en algo que realmente no tiene valor, no tiene contenido. El trabajo como algo que no tiene valor. Los trabajadores simplemente utilizan la pala para llenar sacos de nitrato, no importa lo que estén llenando. Lo que antes formaba parte de la tierra ha perdido su significado. Los trabajadores van separando los materiales con la pala de lugar a lugar. El material, por tanto, se convierte en algo superfluo. Siguiendo en todos los pasos de Gunther Frank, volvemos a la tierra en su forma material, física. Y terrestre, y no como una entidad económica y política. La minería a gran escala, es decir, a escala industrial, provoca una ruptura histórica y natural. Una ruptura que es inevitablemente violenta. Hay que destrozar la superficie de la tierra para alcanzar los materiales que tiene dentro. Y me refiero a todo tipo de industria extractiva. La extracción de materiales en la tierra sean minerales o combustibles. Empieza con una explosión lo suficientemente fuerte para destrozar una tierra firme, para crear aperturas que permitan la minería, o en el caso del nitrato, para exponer capas de tierra donde se puede sacar el mineral. Luego sigue el desplazamiento. Todo es irreversible, ya que el material eliminado de la tierra nunca vuelve a su lugar original. El caliche o el mineral que contiene nitrato de sodio está justo por debajo de la superficie del desierto de Atacama. No está a una gran profundidad. Las explosiones, por tanto, abrían zanjas en las que los trabajadores podían extraer las rocas con palancas que contenían nitrato. La minería sabemos que es un trabajo muy duro. Las estructuras geológicas formadas durante millones de años son difíciles de abrir, pero zanja tras zanja se fue abriendo la superficie del desierto, dejando detrás grandes escoriales o vertederos. Las imágenes fotográficas de los paisajes explotados muestran y ocultan la importancia que tiene esta destrucción de la tierra. El acto fotográfico, tal y como lo conocemos, capta un momento fugaz en el tiempo. Si la cámara se dirige hacia una actividad minera, puede que sea posible captar un momento que marca un cambio irrevocable, que marca un punto de inflexión histórico, una ruptura. Sin embargo, la práctica de la fotografía industrial produce dos órdenes de tiempo. Los procesos dinámicos disruptivos de la industrialización que físicamente conforman la tierra y que están compuestos en la tradición de los paisajes, me refiero a la fotografía y a la pintura paisajística, ofrecen una escena atemporal. La ruptura, por tanto, se convierte en algo atemporal. La ruptura se oculta, casi como si fuera parte del orden natural de las cosas. Y la inmovilidad de la fotografía añade veracidad a esta vista. Por tanto, puede ser posible que nos muestre un momento de cambio irrevocable y que también lo oculte, ya que el paisaje minero simplemente se asimila como algo muy familiar, algo que hemos visto antes muchas veces, otra fotografía de tema industrial. Quizás sean entonces los restos rotos, los fragmentos que resisten al paso del tiempo, incluso al rápido ritmo de la industrialización o las lentas secuencias del tiempo geológico, los que revelen la ruptura. Esta es una posibilidad. El material de desecho es siempre disruptivo. Los fragmentos de los materiales que ha dejado detrás la minería de nitrato y que están desparramados por la superficie del desierto de Atacama son excedentes, excedentes que se han dejado atrás, que no son necesarios, que no tienen valor. Pero como no son necesarios, son superfluos, su significado ya no puede contenerse, su significado puede rebosar. Por tanto, lo excedente es a la vez nada y demasiado. Muchas gracias. Gracias.